El plantel de San Martín ya se encuentra en la provincia de Formosa. Luego de una escala en Buenos Aires, los dirigidos por Darío Forestelo abordaron el avión que los trasladó hacia la provincia norteña para afrontar este duro desafío de jugar frente a Boca por los dieciséisavos de final de la Copa Argentina. Diecinueve futbolistas llevó Forestelo, el equipo titular aún no fue confirmado. San Martín intentará dar el batacazo y dejar en el camino a este poderoso Boca que se presenta como favorito en esta contienda que va a arrancar mañana desde las dieciocho en el estadio Romero Feris y que va a contar con la presencia de más de tres mil quinientos hinchas de San Martín que van a acompañar al equipo. Venimos mejorando como equipo y bueno, más allá de que jugamos el lunes, está programado para el partido de mañana y bueno, lo tenemos que asumir y ser responsable que va a ser lindo, lindo partido para jugarlo y tratar de pasar de fase. ¿Cómo se le juega a Boca? No, bueno, Boca con la jerarquía individual que tiene y por la clase de equipo que es, viene a ser el bicampeón del fútbol argentino, ya tiene una idea de juego bastante sembrada hace muchos dos o tres años con Guillermo y bueno, la verdad que nosotros vamos a ser nuestro juego, nunca vamos a reaccionar nuestra idea, intentaremos jugar cuando se puede y tratar de presionar al rival. Ignacio, ¿cómo te mentalizás para que San Martín tenga un partido perfecto y sobre todo vos que, bueno, ante un Boca poderoso por ahí podés llegar a tener mucho trabajo? Sí, bueno, uno hay que tratar de manejar la ansiedad, creo que ya hemos pasado los primeros partidos que te genera ese debut, esa ansiedad, esas ganas de querer estar, de hacer las cosas bien, que bueno, tampoco, no estamos pasando un mal momento en el torneo, pero sí que hay cosas para mejorar y creo que este es un gran partido para demostrar a qué altura estamos y saber que tenemos que imponer nuestro poco de respeto hacia nosotros también, que somos nuevos en la categoría, así que eso va a estar bueno. ¿Llegar a los penales es una posibilidad también? Sí, esto dura 90 minutos, nosotros vamos a tratar de ganarlo en ese tiempo, si no se puede ahí trataremos de llegar a los penales y bueno, después tratar de pasar, que también es un lindo objetivo, un lindo desafío seguir pasando en la Copa.